Y nos vamos con la información hasta Oruro con este periodista Nicolás Cisneros, porque hay una marcha que ha sido convocada para esta tarde. Adelante usted. Muchas gracias Pablo, buenas tardes a todo el país. Nos encontramos en este momento en el Parque Unión Nacional. Este es el lugar elegido por el Comité Cívico, por los manifestantes, para realizar sus marchas. Como podemos ver en imágenes, la 6 de octubre, que es esta avenida, por el momento no se registra ningún tipo de bloqueo, ni de alumeración de personas. Se de cerca de las 18, 30, 19 horas, se espera que llegue la gente a este sector de la ciudad, para luego dirigirse a la plaza principal, como el día de ayer a la noche, y luego ingresar en marcha hasta las puertas del Tribunal Electoral Departamental. Por el momento, la tranquilidad se vive aquí, en la ciudad de Oruro, compañeros.